¡Bienvenidos a un nuevo video especial de Navidad en Toys in the Box! El día de hoy les vamos a mostrar nuestra colección de Jurassic World que pudimos conseguir para este 2018. El primer dinosaurio que vamos a recordar es el primero que tuvimos en nuestra colección, que es el Triceratops de la línea Rory Bores. Como recordamos, contaba con un botón en el lomo que accionaba el golpe de cabezazo y además emitía un sonido. Aunque este fue el primer dinosaurio de nuestra colección, si se dan cuenta en nuestros videos, el primer video de unboxing que hicimos de Jurassic World fue del T-Rex Thresh and Throw, por lo que se ha ganado el suéter de Santa. Este dinosaurio contaba con un sonido de pisada y al mover la cola se accionaba el movimiento de sus mandíbulas extremas. El siguiente dinosaurio en unirse fue el Carnotauro de la línea Action Attack, que contaba igualmente con un botón en el lomo que accionaba su ataque de mordida. Posteriormente se unió en la colección el Baryonyx de Ocico Azul, también de la línea Rory Bores, que de igual manera tenemos un botón en la parte del lomo para activar la mordida y emitir el sonido. Continuando, el siguiente que llegó fue nuestro primer Indoraptor superarticulable que le hemos puesto un suéter de árbol de Navidad. Esta figura, como su mismo nombre lo dice, contaba con articulación en varios puntos anatómicos. El siguiente de la colección fue nuestra primera Blue, que está por aquí. Esta Blue es parte de la línea Attack Pack y era la versión más sencilla que teníamos de este personaje. Seguido de este adquirimos nada más y nada menos que el supercolosal T-Rex. Recordemos que a este gran dinosaurio le podemos meter 26 mini dinos que salen por una apertura que tenemos en la parte del vientre. Posterior al colosal, obtuvimos nuestro primer Gallimimus que está por aquí. El Gallimimus de color café claro de la línea Attack Pack. El siguiente de la colección fue un mini dino. El Apatosaurio. Consecutivamente añadimos al Mososaurio que no tiene un gran mecanismo. Simplemente su boca abre y cierra y cuenta con articulación en las aletas. El siguiente fue el T-Rex Anatomy, que recordemos que tenemos la mitad del cuerpo descubierta en la que podemos ver los músculos, el esqueleto, la función de los pulmones y el movimiento que tenemos de la pierna y la mandíbula, accionando con una llave que se inserta en los orificios del lomo. Posteriormente desde Estados Unidos nos trajeron el paquete de Target que incluía a este Velociraptor, a este Gallimimus, a este otro Gallimimus, al Dilophosaurio, al Teranodon y al Dimorfodon que ya se quería ir volando. Después llegó el paquete del T-Rex Paleontology, que como recordamos, este venía en un bloque de yeso que teníamos que escarbar para descubrir cada uno de los huesos y formar a este bello ejemplar de dinosaurio. Siguiendo con la lista, la siguiente adquisición fue el paquete de Owen con Baby Blue. Continuamos con nuestra Indoraptor Albina, que aunque este no es diseño de Mattel, recordemos que la base es el Indoraptor de 12 pulgadas. Posteriormente tuvimos el unboxing del paquete de Maisie que venía acompañada de una de las piezas del Museo de Lockwood, que era el grano de T-Rex, y además contábamos con un pequeño juguete de un T-Rex. Después añadimos a nuestra colección al anquilosaurio de la línea Raw Reverse, que de igual forma contaba con un botón en el lomo que accionaba el golpe con la cola y hace sonar el rugido. Gracias por ver el video. Con este, recordemos que tuvimos una confusión de especies. Fue lanzado como un Sinoceratops, pero realmente su anatomía corresponde a un Pachyrhinosaurus. De igual forma, contamos con un botón en el lomo que acciona el movimiento de su cabeza y emite un sonido. Después adquirimos al Pachycephalosaurus de la línea Battle Damage. Podemos ver la herida en el costado derecho que se puede ocultar y mostrar. Gracias por ver el video. Además de los dinosaurios, también incluye una pieza del museo, de la aguja Ceratops, en donde queda clavado el Indoraptor. Posteriormente, hicimos nuestro primer video de haciendo un unboxing en, con el paquete de Sia que incluye a un Mini Triceratops. Ya casi para finalizar, tenemos al Min-Mi de la línea Attack Pack. Y nuestra última adquisición de nuestra colección 2018 fue el Proceratosaurus. ¡Oh, esperen! Se me estaba pasando uno. Fue de los últimos en adquirir, pero de igual manera, no es diseño de Mattel, pero su base es un Velociraptor de 12 pulgadas. Nuestro Spinneraptor. Recuerden que cada uno de estos dinosaurios tiene su propio video de unboxing y review, que lo pueden ver en nuestros videos anteriores. Y ahora que ya vieron toda la colección, les enseñaré el Top 5 de mi colección. Número 5. El Sinoceratops. De esta figura me gustan los colores vivos que tiene, el molde, la acción y los sonidos. Pero lo que no me gustó fue la confusión de especies. Número 4. El Mosasaurus. Porque es el único reptil marino que tuvimos dentro de esta colección. Me gustan mucho los colores que tiene y los difuminados que tiene a lo largo del cuerpo. Aunque no tiene un botón de acción como por ejemplo este, me gusta que las articulaciones que tenemos en la boca y las aletas son dinámicas. Número 3. El Indoraptor Battle Damage. Y si se preguntan por qué, si es igual que el otro. Bueno, aparte de la diferencia de la herida, me encanta que tengamos una interacción con la pieza del Museo de Locut. En la que podemos clavar a nuestro dinosaurio y recrear una de las escenas de la película. Número 2. Blue Battle Damage. Porque me gusta el color difuminado que le añadieron sobre la línea azul y el contraste de color que le dieron en el vientre. Por otro lado, el molde y las articulaciones son diferentes al de Blue Attack Pack y por supuesto la herida. Número 1. T-Rex Anatomy Kit. Porque se me hace una manera muy diferente y original de un juguete de presentar a un tiranosaurio Rex en el que podemos ver parte de los músculos en la pierna y la cola. También podemos ver el esqueleto y además podemos accionar la función de los pulmones con la ayuda de una llave. Podemos ver también el movimiento que tenemos en la pierna como si el mismo músculo se estuviera moviendo. Además, no solo se queda así, sino que contamos con parte de piel extra que sirve para cubrir estas partes para que no queden expuestos los huesos y músculos. Y bueno Indaboxers, esta es toda nuestra colección de Jurassic World de Mattel de 2018. Cuéntenme en los comentarios cuál de estos es su favorito y cuáles de estos consiguieron. Aunque esta no es toda la colección de Jurassic Park, pues también contamos con piezas de Hasbro y Kenner, que en otro video se los enseñaremos. Quiero aprovechar para desearles una muy feliz Navidad y que la pasen muy bien en compañía de su familia y seres queridos. Si les gustó el video regálenos un like, no olviden suscribirse y compartir el video para que seamos más Indaboxers en el canal. Síguenos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.